Hola a todos, yo soy Andrés Tapia de este canal Happy Tech y en este video te traigo un top de juegos donde algunos son bastante, bastante buenos. Como siempre te traigo juegos de diferentes categorías, juegos de acción, juegos de RPG, juegos de plataformas, juegos casuales y bueno, muchos otros más. Si quieres conocer este top de juegos, entonces continúa viendo este video. ¿Qué es la misión? Una balacera impresionante. Acá estamos nosotros bien cubiertos, empiezan a salir diferentes terroristas y para atacarlos simplemente basta con tocarlos y vamos a disparar automáticamente. No te escapes, no te escapes que ya te voy a pescar. Tenemos que ser rápidos para poderlos aniquilar porque ellos nos van a lanzar bombas que van a ser bastante letales para nosotros. En la parte superior podemos encontrar nuestra barra de sangre, así que tenemos que tener mucho cuidado de no perder nuestra vida en una misión tan fácil como esta. Vamos hacia acá, presionamos cualquiera de esas opciones que salen y vemos que cambiamos de lado. Siempre estamos cubiertos y vemos que gráficamente el juego se ve muy bien, el juego es gratis, así que descárgalo y disfruta en tu teléfono si te gustan estos juegos de acción. Muere, muere maldito. Para los que son amantes de los RPG les recomiendo este juego bastante bueno que se llama Pilón. Antes de comenzar vemos que si presiono acá en la parte superior izquierda vamos a ver el menú donde podemos encontrar habilidades y equipamiento. En equipamiento pues vamos a encontrar diferentes partes de armaduras que podemos mejorar para volvernos más fuertes. Entonces el protagonista de este juego es esta chica bastante atractiva y una guerrera bastante fuerte que se va a encargar de aniquilar a todos estos enemigos que van saliendo mientras vamos explorando este mundo. Si presionamos acá vamos a ver el mapa que es bastante amplio y vamos a tener que descubrir toda esta zona. En la parte derecha podemos ver que tenemos el botón de acción y es bastante necesario romper estos jarros. Porque aquí vamos a encontrar diferentes ítems como por ejemplo oro, medicinas, bueno es un juego verdad bastante completo. Si eres fanático de los RPG sin duda te va a caer de maravilla así que descárgalo y disfrutalo gratis en tu teléfono Android. Ahora estamos conociendo este juego bastante simpático que se llama Greedy Warf. Nosotros somos como una especie de enano o minero que tiene que recolectar las diferentes piedras de oro en esta mina. Vemos que la mina es bastante peligrosa. Para poder saltar basta con colocar los dos dedos en la pantalla y vamos a meter diferentes saltos para recolectar nuestros ítems. Por ejemplo aquí salto. Vemos que el juego es bastante entretenido. Acabo de ir recolectando mis diferentes ítems. Vemos ese super salto. También podemos recolectar algunos ítems que nos van a dar mayor velocidad. Vemos que para girar simplemente basta con deslizar el dedo en la pantalla. Vamos a pasar al siguiente nivel. Este juego verdad que es bastante enganchador. Así que nos metemos por este lado de la mina. Vemos que giramos deslizando los dedos en las diferentes partes de la pantalla. Vamos a este lado, por acá. Nos vamos por el camino. Bueno, no recolecté ese ítem. Vamos a saltar de esta forma. Y aquí así logré hacer la curva. Avanzamos, avanzamos. Y bueno, es un juego bastante entretenido. Lo puedes descargar gratis. Tiene dos versiones, ¿no? Esta que es gratuita y la otra que es de pago. Así que descárgalo y disfrútalo en tu teléfono. A continuación estamos viendo un juego de plataformas bastante bueno. Este juego tiene un 4,6 en Google Play. Así que es un juego bastante, bastante recomendado. La verdad yo hasta donde lo he jugado me ha gustado bastante. Porque es bastante completo. Un juego de plataforma mezclado como con algo de RPG. Que lo hace, de verdad, muy atractivo. Podemos ver que los controles son bastante básicos. Pero lo bueno de este juego es que nos va a colocar en un mundo bastante amplio. Donde tenemos que seguir una gran historia. Tenemos que explorar diferentes mundos. Por ejemplo, aquí llegué a un lugar todo desconocido. Vamos a ver. Vemos acá los diferentes niveles. Aquí ya estoy como en una especie de mina. Y vemos que la jugabilidad es bastante buena. El juego pues tiene buenos gráficos. Bueno, por ahora no puedo ingresar acá porque requiere una llave. Como estamos viendo, vemos que acá se mezcla algo de RPG. Porque tengo que ir buscando diferentes objetos en diferentes mundos. Es un juego gratuito. De verdad que ha sido bien valorado. Y si te gustan los juegos de plataformas con una mezcla de RPG. Este juego es una excelente opción. Bueno, aquí te presento este juego que se llama Call of Mini Brawler. Se trata de un juego de acción bastante entretenido. Donde tenemos que acabar con todos los zombies que van apareciendo a nuestro alrededor. Vemos que para eso tenemos revolver o una pistola, como le quieras llamar. También tenemos un bate de púas para volarles la cabeza. De verdad que es un juego bastante entretenido. Toma, maldito zombie. Y la idea es tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible. Mientras salen diferentes de estos monstruos atacándonos. Cuando avancemos pues podemos recolectar las cajas. Que nos van a dar ítems como por ejemplo vida, salud, municiones, etc. Es un juego bastante atractivo y entretenido. Así que si te gusta la acción y te gustan los zombies. Este juego es bastante recomendado para ti. Un juego de lucha en línea bastante entretenido. Es este que se llama Fight Fight. Por ahora no se puede jugar localmente. Así que todo va a ser en línea. Así que necesitas internet. Nosotros pues tenemos que seleccionar este personaje que es gratuito. Pero vemos que aquí hay más. Pero estos cuestan. Así que seleccionamos la opción gratuita. Le damos siguiente. Y vamos a comenzar pues la partida. Bueno, acá estamos comenzando este juego. Y la idea es tratar de derrotar a nuestro rival. El mayor número de veces posible. Antes de que se acabe el tiempo. Vemos que para eso tenemos 4 minutos. Y por ahora vemos que en la parte superior encontramos el marcador. Y vamos uno a uno. Yo soy en este caso el lobo. Él es ese coso todo extraño que estamos viendo ahí. Que me está atacando. Pero vamos a tirarlo para el abismo. Bueno, acá me derroto. Y vemos que él ya tiene 2 derrotas a una. Así que volvamos otra vez a la arena. Acá en la parte de arriba podemos recolectar algunos ítems. Y bueno, este juego es bastante entretenido. Así que si quieres disfrutar de estas batallas en línea. Descárgalo y disfrutalo en tu teléfono. Ahora pasamos a este juego de arcade y acción. Que se llaman los últimos héroes. Así que vemos que he recorrido todos estos niveles. Selecciono este para comenzar un nuevo nivel. Bueno, aquí comenzamos. Y vemos que nosotros somos este mercenario. Que está en la parte izquierda. Y aparecen diferentes zombies. Que tenemos que aniquilar con nuestras diferentes armas. Vemos que acá podemos usar un poder especial. Para aniquilarlos a todos. Por ejemplo, si yo presiono acá. Vemos que llamamos la ayuda de un helicóptero. Que va a barrer con todos los enemigos del escenario. En la parte izquierda podemos encontrar las diferentes armas. Vemos que acá uso un arma bastante fuerte. De corto alcance. Y con esto pues me voy a deshacer más rápido de los enemigos. Un juego verdad bastante entretenido. Que es gratuito. Así que si te gustan estos juegos de acción con arcade. Descárgatelo y disfrútalo en tu teléfono. Continuamos con este juego bastante entretenido. Que se llama Piro Jump. Se trata de un juego. Donde vamos a manejar a una llama. O a una especie de bola de fuego. Que tiene que recolectar pues a sus bolitas de fuego. Por todo el escenario. Y eso lo hace bastante entretenido. La idea es tratar de llegar a esta casa. Y quemarle pues este círculo. O esta burbuja. O círculo a esta princesa. Aquí hemos pasado el nivel. Así que le damos siguiente. Y comenzamos el siguiente nivel. Que va a ser obviamente más difícil que el anterior. La idea es tratar de recolectar. Pues como dije anteriormente. Estas mini flamas o mini llamas de fuego. Acá nos van dando diferentes instrucciones. Que tenemos que evitar los pinchos. Y brinco acá. Así que lo esquive. Brinco otra vez acá. Voy hacia este lado. Avanzo. 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 Es un juego de verdad bastante divertido. Así que descarga lo gratis que te lo recomiendo. Bueno continuamos con este juego. Que se llama héroe de la acción. Así que vamos a comenzar el nivel. Y acá está nuestro héroe de la acción. Participando en un escenario. Que son como unos vagones de tren. Acá tenemos en la parte derecha. El botón de dar nuestros golpes. Y esto es todo. Tenemos que saltar. Evitar a todos los obstáculos. Y de verdad que el juego se va volviendo algo entretenido. Pues a medida que vamos avanzando. Vamos a ver y verás. Que todo se va volviendo más difícil. Para brincar. Simplemente alisamos el dedo hacia arriba. Como lo estoy haciendo. Para alisarnos vamos hacia abajo. Ay me deslizé acá. Me esquivé. Vamos a esquivar otra vez nuevamente. Otra vez esquivamos. Es un juego verdad entretenido. Si te gusta esta clase de juegos. Pues puedes descargarlo totalmente gratis en Google Play. Disfrutarlo en tu teléfono Android. Así que descárgalo y disfrútalo. Ole. 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 Y finalizamos con un juego de velocidad. Que se llama Rural Speed. Así que le damos play. Vamos a seleccionar el tipo de control. Pero a continuación podemos seleccionar el carro que queramos sin necesidad de comprarlo. Eso es un buen punto a favor. Así que voy a seleccionar. Por ejemplo. No. Seleccionemos este. Este. Acá podemos seleccionar el color que queramos. Lo voy a seleccionar de color rojo. Y le doy iniciado. Acá seleccionamos la pista. Vamos a colocar esta. Y comencemos la partida. Vamos a comenzar la competencia. Y presionando en la parte derecha. Vamos a poder acelerar. Lo que me gusta de este juego es lo que acabamos de ver. Vemos que no nos chocamos con los otros carros. Vamos a frenar. Bueno. Yo soy un conductor bastante malo. Presiono la R para volver a la carretera. Y bueno. Pues que se hace difícil también estar jugando y con la cámara al lado. No nos podemos concentrar en las dos cosas. Otra vez. Arranquemos. Vamos a ver si logro alcanzar a alguien. Aunque yo creo que ya me dejaron el polvero. Y bueno. Si te gustan los juegos de velocidad. Este juego es una buena opción. No tiene los gráficos que nos va a sorprender ni nada. Pero te puedes divertir un rato. Así que descárgalo. Y si te gusta disfrútalo en tu teléfono. Bueno amigos. Aquí finaliza este video. Y espero que te haya gustado. Recuerda. Si este video te gustó. Apoya al Happy. Dándole like a este video. Te invito a que te suscribas a Happy Tech. Este canal me estaré compartiendo buenos videos. Para que tu Android siempre sea al día. Sígueme en Facebook. Sígueme en Twitter. Soy Andrés Tapia. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Y que todos estén muy bien.